Pues sí Don Johnny, ¿qué decía Don Johnny? Nada, que nada, hemos perdido, pero ya encontramos el lugar ¡Ese! La cara de Jerry, como que, como que pero niñito Es que diabete, ¿cómo le estaba haciendo? ¿Cómo? La cara de Jerry, como que, asusado ¿Hasta la verdad? ¿Hasta la verdad? ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! Es un bolado de celebración ¿Entonces quiénes nos bajamos? ¡Vámonos! Ah, que ahorita va a ver si nos bajamos o no ¡Se ve bien chistoso! ¡Se mete en micro! ¡Qué chido! ¡Piscina! 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 ¡No hay piscina! ¡Ey! ¡No, no hay piscina! ¡Dice cama! ¡Ni piscina! ¡No sé dónde estás sacando que hay piscina! ¡No hay piscina! ¡No dice que aquí hay piscina! ¡No hay piscina! ¡No hay piscina! ¡No nos lo hacemos no importa! ¡Abrimos un ojo o la pila! ¡Ustedes es su imaginación! ¡Su imaginación! ¡Es la pila! Ah, pues es la pila cama! ¡Es la pila! ¡Es la pila! ¡Manguera! 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 ¡Manguerazo! ¡Manguerazo! ¡Ya la vi! ¡Manguera! yo pensaba yo también a bañar a bañar a bañar a eso sí va viejo chelé a bañarnos a bañar los gustos tampoco de bañar chelé jacuzzi 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 camps y baño Vienen bajando Lo siento Baje, baje, baje Ay, qué chivo Qué bonito Qué bonito Mira, ahí la recámara se ve Y de aquí Qué chivo se ve O sea, que cuando amanezca Vas a ver toda la vista La del micro O sea, no La del micro Porque el micro Viene a dar la vista No, pero vas a estar viendo A eso me refiero A otros lugares Siempre que te despertaste Siempre uno mira Obviamente Siempre que uno despierta Siempre mira uno No, pero o sea Me refiero a ver Ah, bueno Ay, pero mire Qué bonito Es que es un jacuzzi La celebración Porque acabamos de ver Las historias de miedo Eso, Raya O sea, que parecen de frío De qué, de frío Uy, para encender una fogata En la noche Y luego Ahí nos podemos sentar Y contar las historias De miedo Las de miedo Ve, de frío Un poquito pesa Cama Se abrió todo Se abrió Se abrió Qué chivo A mí tampoco Cama, aquí podemos contar Cosas de miedo Ahora sí, mire Quemando malvaviscos aquí Ajá Con una bolsa de malvaviscos Sí, malvaviscos Y eso que no hemos entrado Hasta dentro A ver las habitaciones Y todo La cosa Todas las instalaciones Qué vergüenza Mirar los zapatos ¿Qué traemos? Mirar Miren, los míos Está despegados Mirándote Los míos Los míos Hablando Andan Despegaron Sí Y que no son de calidad Bien Estos son los que me mandó Chabelita Pero es que esto Sí, le doy duro con ganas Eso es mi favorito Es que esas barcas Son bien cómodas Sí, son ricos Bien cómodas Si es que esto Los mojos Yo igual Y así Los blancos Me han durado bastante Ay, sí Cami, ¿qué pasó? Todavía no está listo, pues Están haciendo limpieza O sea que venimos bien temprano Mandarinas ¿A dónde? Pero ya le dije a ese señor Y me dijo que no, las cortaron No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, para morir Sí, lo ahorrimos ¿Vamos a cortar una? Es el limón A ver no te regañes Qué malo Señor ¿Puedo cortar una mandarina? Ella está guacato Papá Una dijiste Una dijiste Solo una Solo una Solo una Ella le ha hablado de la y ella le está pegando Solo una porque ya están contadas Ah, vaya, vaya Ajá Y le fue haciendo ácido Y esa cortó Ya la cortó la que estaba pasada Ya no corté ya Por lo menos dijeron Ya la tienen contada Dicen Sí Ay, pero sí está bonito aquí Imagínense la casa así con gramita Mi casita Qué dulcita son Son dulcita Sí, sí, sí Va Huele mucho a limón-mandarina No A eso huele A eso huele A limón-mandarina Así huele No, ustedes ¿Ustedes creen, Don Johnny? Una cada uno le vamos a dar la cuenta Y te lo vamos a meter a la boca Y vamos a hacer Ya ves que limón-mandarina Limón-mandarina Es corto No me hagas pensar en limón ¿Por qué no? Porque ya se me hizo agua la salida Ay, Dios mío ¿A dónde? Ay, en la entrada Pero mamá quemaron al babisco, viejo Y esa sí que era celo Nunca la he hecho Sí, con una fogata en la noche Pero la vienen a encender Cuando cosas frígales tu mamá Ahí puedes poner al babisco No, avanza No, no, sin probarlas ahorita A la cuenta de tres Nos vamos a meter todos a la boca Estaba bien rico Sí, llega un gran olor a limón ¿Qué pasó, Pa? Estaba rico el huevo, diablo No, no lo probé, jale No lo he probado No lo he probado Rolen, rolen, rolen Solo hay tres Estaba rico el huevo Sí, todo probado No No, 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 yo estaba quemado Estaba rico el huevo A la cuenta de tres Yo no lo voy a ver Uno El no agarra, vos no agarraste Uno, dos y tres Comé el lapón ¿Por qué crees que no agarró él? Mira, mira, mira Ah, rica ¿Por qué crees que no agarró él? ¿Por qué crees que no agarró él? ¿Nada de ácida? No, nada No, nada No, no agarró él en la boca ¿En serio? Está horrible No, man Sal bien Qué ricas están ¿Qué le gusta? Yo, Chele, ya la comió No le gustó No le gustó No le gustó No, 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 no Echale sal No No Está muy demasiado No, no querés Cama, échale esto, Vi Ah, sí, cama, limón, sal Es peor, es peor Peor, es acocié Es peor No, está rico, está rico ¿No existe más limón? Sí No, es sal Échale cama Sal con limón No lo veo Es la cinta cosa va a ver La torre de la cama Hay que comerlo uno A mí sí me gustó Por dónde agarré Sí me gustó Ay, no Era el bichito, eh Limón cho Limón cho Ah, sí Pero tiene más sabor a limón artificial Sí Está horrible tu huevo Está sapiendo Apenas lo pasé ¿Qué pasó, Chele, le gustó? Mira cómo está limpia No, está bien No la quiere desperdiciar Pero Ay, no Dale, Berkín ¿Y un solo? ¿Qué quieren hacer ahora? Bañarnos Bañarnos Principalmente Acomodarnos y bañarnos Y luego Cama de la noche La carnacia Ajá, pero Como a las seis Ahorita van como a las tres 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 Ajá No 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 bañarnos Y que no ha comido nada Después del desayuno No, pero yo bañarme en el No sé Yo no tengo hambre Yo no tengo hambre Ahorita bañarme No, porque vamos a hacer ya comer Ah ¿A dónde? A la carnacha Ah Sí, porque no Porque aquí está la calle Santander Aquí es donde se pasa Uno todo en la calle Comiendo Ah, es cierto Es cierto La carnacha Pues sí Tenemos también Lo de Sugar Lady Es cierto La madrina La madrina La madrina Es cierto Entonces Yo necesito bañar Pero también Sería bueno hacer una cenita Aquí de huevito Calma, hagámosla aquí De disfrutar la casa El chilaquil va a ver Ay, sí Calma Lo hubiéramos Lo hubiéramos Si Lo hubiéramos comprado Tenemos para comer Pero no tenemos Un gran estómago Para seguir comiendo No nos bañamos Vamos a caminar Y vemos Porque ahorita Me imagino que A esta hora No A esta hora todavía No hay nada En la noche Pero El ambiente Como en las seis En la tarde Y que empiezan a la noche Y hacemos la cena Ya en la noche O sea Vamos a Vamos a comprar La carnacha De una vez Compramos Lo que vamos a utilizar Para la cocina Ah, no Ya sé lo que podemos hacer Para el desayuno O qué Ir al supermercado Ajá Eso es lo que le estoy diciendo Cama Un video comprando En el supermercado Y ya lo puede Se lo puede Ah, bien Que lo van a dejar Grabar No se puede No se puede Que ingenuo Somos Sí Ah, pues sí Cama Vamos ahorita Nos bañamos Vamos al supermercado Y regresamos A las cosas Y luego vamos Para el desayuno Debemos comprar Huevito Frijolito Ey, pero hagamos Un desayuno Así Estadounidense Ajá Pero yo voy a hacer Huevito Yo estoy quemando No No No, porque El chile No va a ir Con ese Dejado Un desayuno Típico Solo agregué Una de las frutas Y el huevo Desayuno Y yo puedo Hacer la fruta Y el café Y el café Menos el diablo Vaya a hacerle huevo Por favor Ay no Yo puedo hacerle huevitos estrellados Me levanto más antes Que quede a freír los huevos Disculpe Pero eso es la especialidad De la vez Y va a ver si Sí Sí Huevo estrellado Ay sí Es cierto Yo esperando Que le dijera que sí No, mentira Sí Yo también Me puedo levantar Yo hice El huevito Bastante personas Me están diciendo Miguel Como hiciste Ese huevo Tan rico Me están inscribiendo Ahorita Si te das pa Solo Si te das pa Cuando hice el pollo Con ketchup Dice que también Le preguntaba Ah también Cuando le Lo dejaba de Como vibrar Miren Ponía el teléfono aquí Y ahí iba ya por la casa Ya Saltando de tanta vibración Y era arriba Diablo Mejor que el traigo Mejor que el que esté con la casa De ropa Con la mirada Que caía a volar Parece Pero yo vi que el diablo El que estaba en la familia Es un grillo Entonces Johnny Dice que sinceramente Me dolié la espalda Yo también no aguantaba Venir sentada ahí Salimos a las 11 Sí Son las 3 No Como a las 10 11, 12, 13, 14 11 Yo no vi nada del camino Como 5 horas 5 horas 5 horas son Lo que no quiero Que sea hasta por dormir Yo no duermo Nadie está diciendo Que hay Oigo Estoy enojado Estamos diciendo Que El parche de aceite El manchón de grasa ¿Y el otro no me lo puse? Aquí en el cuello Como que Mirame No Ahorita se le mira Como que fuera tierra El que tuviera ¿A dónde? A la orilla del lago Ahí Ahí Minuta ¿Podemos ir entonces? Pescado frito Artesanía Hay limones Hay fruta Hay fruta Pero es que no hay en efectivo O sea No hay en lo que sale Allá en el lago de Atitapa Entonces Johnny Nos vamos a ir a bañar Ajá Y hoy le podemos cambiar Para que Te empiezo Para entrar A ver cómo sale Ok Chihuahua Pues esperemos Entonces Ahí nos guachamos Yo le voy a decir Que me preste el baño Ahorita Porque no aguanto No puede Vaya